Felicitamos el gran trabajo de Silvio Moronta y un grupo de personas que se han unido aquí en 809 para hacer un trabajo de enviar lo que se necesita en la República Dominicana. Vengan que aún están aquí hasta el día 14 de octubre para que usted pueda traer también no se quede usted con ese pensamiento de si quiero llevar algo, traiga platas, enlatados, lo que usted considere, sábana, a veces usted no sabe la necesidad que haya una sábana, traiga toallas, lo que usted considere pero no deje de traerle algo, aquí al 809 a Silvio Moronta y a ese gran equipo de personas que están aquí con Él y Desmonte y una serie de personas que se han unido a hacer una buena causa. así que le esperamos. ¡Gracias!